Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. Te gustaría ver un sistema en el que puedas recargar tu ki o tu energía en un videojuego y no tan solo eso sino que pudieras colisionar con tu alrededor y poder asertir el terreno generar huecos en el terreno además de poder volar apuntar de la ciudad en el ruedo recargar tu energía y lanzar tu poder pues si te gustaría ver todo esto y mucho más en este canal para poder aprender todas estas cosas hoy te voy a enseñar cómo volar con nuestro personaje aquí tenemos algo podemos saltar todo bien y voy a enseñarte cómo hacer para volar bien lo primero que tenemos que hacer es ir a la animación de nuestro personaje al gráfico del evento y vamos a crear una variable llamada esta volando con si no pregunta y se va a aparecer, va a ser en booleana, se va a aparecer igual a esta esta en el aire o más que esta en español bien una vez hecho eso pues lo primero que voy a hacer aquí es esto voy a desconectarlo voy a desconectarlo si lo voy a desconectar un segundo ahí entonces lo voy a promover a variable y esta variable se va a llamar voy a intentar conseguir peón propietario es el nombre que se llama entonces le pone intentar conseguir peón propietario icp simplemente icp entonces una vez que nosotros creamos esto esto lo voy a unir con esto esta variable nos va a servir lo voy a unir acá y esto irá con esto nos va a servir para poder tomarla y poder sacarla hasta acá de lo mismo esto para no tener todos estos nodos de aquí hasta acá pues simplemente utilizamos el icp bien una vez hecho eso vamos a conectar nuestra variable está volando vamos a conectar aquí y debemos decirle cuando está volando entonces vamos a tomar nuevamente nuestra variable que hemos creado vamos a llamar a jet movement obtener componente del movimiento y hasta aquí vamos a llamar is flying o está volando y lo vamos a conectar con nuestra variable que hicimos ya con este código nosotros le decimos a nuestro personaje personaje básicamente que si está volando pero además hay que hacer otras cosas entonces todo esto lo voy a colocar para acá y sería la parte de estar volando entonces le vas a hacer un comentario y le vamos a poner que está volando o solamente volando volando, ok voy a compilar y ahora vamos a ir a las animaciones yo aquí tengo algunas animaciones ya cargadas y desde aquí te digo si tú quieres esta animaciones si quieres este personaje completo con todas las animaciones que yo estoy utilizando en este tutorial pues suscríbete a mi canal dale a like y escríbeme en los comentarios que estás suscrito así yo voy a poder revisar y te estaré mandando el link completo de todos estos personajes bueno en realidad de Goku y de todas sus animaciones que estoy utilizando en este video ok entonces vamos a hacer un nuevo estado añadir estado y le pondré volar para pasar a volar vamos a hacer la regla de transición y voy a colocarle pues está volando que si, está volando entonces necesitamos una regla de transición que vaya al lado estático y también le voy a poner esta no es, está volando pero no está volando entonces le ponemos un not boolean y le decimos que ya no está volando entonces me pasaría del estado volar al estático bien también debemos hacerlo para el lado de caminar entonces vamos a tomar nuestra variable de caminar y le vamos a decir que pase a estar volando una vez que yo le digo que si está volando y que deje de volar y pase al estado de caminar una vez que yo le digo que no está volando estas son las reglas de transición para no perder y lo conectamos bien con eso compilamos fíjate que me está dando aquí una lupita como un error y es porque la animación de volando no la tengo puesta vamos a crearla para eso vamos a ir aquí a nuestra carpeta animación voy a guardar todos los cambios y voy a voy a bueno no te he mostrado las animaciones de volar la mayoría de estas las descargué de Mixamo y otras que cree yo por ejemplo tengo esta volar estático que es cuando esté en el aire también tenemos esta de volar hacia adelante también tengo esta de volar en velocidad cuando esté volando en velocidad va a estar así bien ya con esto simplemente vamos a crear aquí en animación vamos a crear una zona de combinación 1D se la creamos para nuestro esqueleto en este caso es Kakaroto y le pondré volar anin y un bajo berré de blueprints ok voy a abrirlo una vez abierto vamos a ir aquí al asset y vamos a ir donde dice ok entonces vamos a ir a la parte donde dice horizontal axis aquí en axis setting vamos a abrir esta pestaña y le vamos a poner aquí velocidad vamos a ponerle que vaya de 0 yo creo que unos 350 podría ser y vamos a colocar nuestras animaciones yo tengo como te decía el volar estático que es mi primera animación ah una cosa importante es el número de grid que tenemos aquí de grid divisiones número de divisiones en este momento está 4 en 4 así que estaría mostrando 4 divisiones como pueden ver aquí 4 divisiones entonces tenemos que ponerle que son 2 porque yo tengo 2 animaciones bueno tengo 3 pero luego vamos a hacer la otra volar hacia adelante y la coloco acá entonces me va a crear una mezcla de esto a esto a esto de esto a esto voy a guardarlo voy a cerrarlo y voy a abrir mi animación blueprints entonces en esta parte de la animación volar vamos a colocar ese volar animación blueprints lo conectamos y si te fijas aquí me está pidiendo la velocidad pues tomamos esta variable que está en inglés pero es la misma y la conectaríamos de esa manera tendríamos ya la animación completa ahora tenemos que ir a nuestro nuestro personaje nuestra cápsula en realidad que es esta para editar en ella vamos a ir aquí a editar goku voy a ir al gráfico de elemento y desde aquí tenemos que situarlo en la parte de input mode forward input mode right para crear una nueva una nueva un nuevo input una nueva entrada de comando entonces vamos a este vamos a estirarlo para acá vamos a poner un bifurcar bifurcar y este lo vamos a estar haciendo cuando no esté volando es decir cuando sea falso y esta condición la vamos a tomar de nuestro movimiento y vamos a llamar aquí is flying o está volando y lo coloco en inglés porque me lo suelta más luego por si alguna un día te pregunta por qué lo coloco en inglés en el buscador porque lo suelta más luego que en el español ok entonces vamos a copiar esto igual control c control v y esto estaría siendo para el verdadero es decir que en primera estancia me está preguntando si estoy volando o no si no estoy volando puede ser un movimiento así igual pero si estoy volando bueno pues acá tenemos que añadir este movimiento voy a correr todo esto más acá por aquí quizás para poder agrandar este este cosa de aquí entonces necesitamos esta dirección y para esa dirección le vamos a tomar de polus camara y desde aquí vamos a llamar jetForward obtener vector hacia delante y lo vamos a conectar con worldDirect la escala value la tomamos de aquí exactamente de aquí entonces esto nos quedaría de la siguiente manera ok con eso listo vamos a hacer el siguiente código vamos a ir a nuestro editar a nuestro ajuste del proyecto y vamos a crear una entrada una tecla en action mapping vamos a darle a nuevo y le vamos a poner volar con que tecla en este caso yo le voy a poner con la F de mi teclado la F de mi teclado y ya simplemente con eso entonces volvemos aquí y le ponemos volar vamos a aquí hacer un flip flop flip flop flip flop entonces cuando nosotros presionemos vamos a tomar nuestro movimiento y vamos a poner ajustar modo del movimiento movimiento a que pase a estar volando y vamos a copiar esto y cuando volvamos a presionar pase al modo de caminar debemos conectarle no olvidar el movimiento del karate ya con esta porción ya podemos entrar a volar vamos a compilar y vamos a guardar una cosa importante este aquí vamos a llamar a user control a ver user user aquí set user control rotation pitch vamos a copiarlo lo vamos a pegar control c control v para ambos dos casos entonces la diferencia va a ser que este va a estar activado y este va a estar desactivado además de eso debemos llamar aquí user pound control de nuestro de nuestro de nuestro forum cámara user pound control rotation pero no en set user pound control rotation aquí y aquí para ambos dos y desde aquí vamos a llamar user control rotation yao esta de aquí ok y desde nuestro movimiento del carácter vamos a llamar orient orient rotación movimental en set lo conectamos ahí y le decimos que se oriente lo dejamos desmarcado esta opción de aquí entonces haríamos esos dos para ambos casos vamos a compilar voy a hacer un comentario le pondré botón volar compilamos y vamos a probarlo como ha quedado esto hasta el momento podemos caminar vamos a presionar F empezamos a volar ok me acerco si yo uso el mago hacia arriba pues iría hacia arriba mi personaje aquí y si lo uso el mago hacia abajo pues iría hacia abajo hasta tener pues esa parte no ha quedado algo mal en este caso sería estoy caminando mal al momento de dejar de volar pues lo que tenemos que hacer es porque estamos haciéndolo para ambos dos solamente lo voy a hacer para este vamos a probar entonces presiono volar vuelo y no uso nada de esto a ver estaba teniendo un pequeño problema y era perdón era Hefton lo siguiente lo habíamos dejado aquí pero no lo habíamos hecho para la segunda opción que era para volver a caminar para volver a caminar pues tenemos que tomar la misma variable vale y vamos a copiar todo este código y lo vamos a pegar pues aquí entonces vamos a conectar el mismo código de acá pero dejamos de marcado esta opción y marcamos la última opción para que volvamos a tener el control de nuestro personaje entonces es decir caminamos cierto vamos a entrar a volar volamos volamos muy bien voy a dejar de volar voy a caer y ya podríamos entrar de nuevo en el control de nuestro personaje para correr como corresponde saltamos también todo eso si yo o tú quisieras pues también puedes saltar y volar este también lo hace si llevo mi mago hacia arriba pues mi goku va hacia arriba y si llevo el mago hacia abajo mi goku va hacia abajo perfecto y ves como hace el cambio de la animación cuando está en idle está así y cuando empieza a volar hacia adelante pues hace un pequeño movimiento tengo un poquito de dificultad de las animaciones no se preocupen que eso se puede editar pero es como si tuviese un tickle en el pie izquierdo pero bueno lo vamos a dejar hasta aquí ah bueno antes de cerrar una de las cosas que muchos tienen problemas es lo siguiente aquí en el movimiento del personaje en el fly vamos a escribir fly de volar tiene que tener marcado este puede volar bien a mi me resulta si no lo tengo marcado pero hay muchas personas que no no le resulta pero es conveniente que lo dejemos marcado también ustedes aquí van a tener otros tipos de valores en estos dos lados y lo que queremos es que cuando comience a volar y empecemos a andar por ahí y dejemos de presionar la tecla pues pare de inmediatamente así se detenga o sea que yo voy aquí y me detengo no que se detenga así de a poco no sino que se detenga de una así que como hacemos esto pues simplemente le decimos aquí en máxima velocidad le ponemos 1200 y desde de esa aceleración de frenado de vuelo lo ponemos en roma con eso ya haríamos pues ese 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 frenado no y estaríamos en función a todo lo demás bien yo creo que lo voy a dejar hasta aquí en el próximo video podríamos ver que cuando me echo para el lado o para este otro lado pues se mueva mi personaje en dirección al vuelo y también para atrás si ves que me voy hacia adelante y anda así hacia atrás pues que que pues el personaje esté con la animación correcta digamos bien de momento es todo de momento es todo y lo veremos en el próximo video espero que te haya gustado suscríbete al canal si eres nuevo y dale un pedazo de like a este video para que pueda traer más videos como este de mi parte ha sido todo hasta luego y